Se llama Laura Luelmo, es natural de Zamora y tiene 26 años. Mide unos 65 de estatura y es de complexión delgada. El martes de la semana pasada se incorporó como docente al IES Vázquez Días de Nerva para cubrir una baja en el Departamento de Plástica y Dibujo de Bachillerato Artístico. Alquiló una casa en la calle Córdoba de una zona vieja del Campillo, a 9 kilómetros de Nerva y 12 minutos de trayecto en coche. El miércoles salió a correr por los alrededores de la localidad y desde entonces nada se sabe de ella. La consternación y el desasosiego entre los vecinos es total. La batida hemos dado bastantes zonas y sin nada favorable. No hemos podido encontrar nada y esperemos dar otra batida esta tarde a ver si puede ser que encontremos algo. ¿Cuánto habéis ido vosotros en el grupo? ¿Cómo se organiza una batida de este tipo? Bueno, la batida se organiza, siempre va un cabeza, digamos, un representante del grupo y entonces va dirigiendo en cada cruce que haya de carretera, se va dividiendo el personal hasta llegar a un punto. Una vez que llegamos a ese punto, pues nos volvemos hacia atrás. Si hay algunas novedades, pues llamamos a la Guardia Civil, nos quedan dos voluntarios en el sitio donde se ha encontrado cualquier indicio y luego, pues nada, volvemos hacia atrás, damos las novedades y ya está. ¿Y en qué se tiene que fijar uno en este tipo de situaciones? ¿En algún detalle? No sé si os dan algunas directrices en qué deteneros, en qué fijaros, en qué pararos. En todo. Hay que pararlo en todo. Cualquier cosita que veamos rara puede ser una ayuda muy grande para la Guardia Civil y que ayudaría, claro, evidentemente. Y sobre todo no tocar nada de lo que veamos un poquito sospechoso y avisarlo antes posible. Bueno, y me dices que no habéis encontrado a vosotros nada sospechoso. No, nosotros encontramos un pequeño indicio, pero desgraciadamente no era de ella. Bueno, favorablemente, claro. No era de... ¿Pero que de ropa, de...? Sí, nos encontramos unas bragas, pero vamos que no eran... ¿Para el frío, no? Sí, sí, vamos, que no tenía la menor importancia. ¿Y la zona concreta que vosotros, ya terminamos, habéis buscado? ¿Cuál es? Pues nosotros, a mí me ha tocado, pues desde aquí, zona verde, vía verde, hasta Zalamea. Por el antiguo ferrocarril. Efectivamente. Por el antiguo ferrocarril hasta Zalamea. Hemos batido parte de una ermita que hay de Zalamea, de San Blas. Hemos llegado por allí, hemos buscado por todos los rincones que hemos podido, y hemos mirado pozos, hemos mirado todo, y nada. ¿Hemos vuelto por el mismo sitio? Hemos vuelto por el mismo sitio y esperando a ver si salimos otra vez. Vale. Venga, muchas gracias. No, hemos vuelto a repetir la zona de batida de esta mañana, simplemente que lo que hemos hecho ha sido ser más minuciosos en zona, y una zona que no habíamos cogido que estaba en dirección a la fría y también la hemos recogido, pero bueno, hemos... Bueno, no hemos encontrado nada, y simplemente los rastros que hay son, por regla general, rastros de animales, ahí no hay mucho acceso de coches, y la zona que hay acceso de coches está muy transitada porque son zonas de, digamos, de donde están recolectando las frutas y demás, entonces zonas que seguramente por ahí no ha habido movimiento de nadie. Bueno, tan minucioso habéis sido esta tarde que me comentabas que habíais visto un caballo muerto que por la mañana os había pasado desapercibido. Sí, habíamos encontrado un caballo que se conoce que lo han quemado o algo y está allí, no hemos encontrado resto, pero ha sido por ir repasando al milímetro, porque a lo mejor cuando entras en zona de campo que no hay mucho movimiento, cualquier rastro de rotura ya te llama la atención y te acercas, pero no, ya te digo, que hemos aprovechado y apurado al máximo, y la cosa igual, no sé, ahora cuando venga la gente que ha ido para otro sitio, yo que pensamos que quizás sea por donde pueda a lo mejor haber algo, que es la zona de Poderosa y toda esta parte, y nos digan lo que sea. Por la zona que hemos estado nosotros, que es la zona sur, en la zona sur no, y además lo hemos repasado, esta mañana hicimos 8 o 9 kilómetros y ahora lo hemos vuelto a repetir y no, ahí no hay nada. Hablaban de que no sabían muy bien si calificar esto como buena o mala noticia, que no se encuentre a nadie, por lo menos la esperanza se sigue manteniendo. Hombre, ojalá, ojalá la muchacha apareciera, pero bueno, si realmente sale a correr y demás, tiene que ser una mujer que tiene orientación, o si no, tú en una zona que llevas poco tiempo no sales a correr así como así, ¿no? Y si realmente ha salido a correr, bueno, esperemos que eso, que yo lo dudo, que se haya perdido, o sea, a lo mejor ennortado un poco en el campo, pero que, ojalá. ¿Cómo estáis viviendo esta situación como vecino? Hombre, la gente está un poco nerviosa y demás, ¿no? Porque no es una situación agradable, ¿no? Es un poco, yo que sé, hace poco, hace un año y poco pasó lo de Rastón, que es para descanse, y ahora vuelve a pasar un tema un poco también, que Dios quiera que no termine como terminó el otro, y claro, la gente está un poco nervada, ¿no? Porque mismo si atribuyen a que haya sido uno, haya sido otro, no sabemos quién será, pero lo que sí es verdad que, bueno, muy lejos no está, si hubiera, Dios quiera que no haya pasado nada raro, y que realmente sea que se ha perdido, pero... ¿Dispuesto a seguir colaborando, a seguir buscando? Sí, bueno, mientras que podamos, mientras que el cuerpo aguante, como se suele decir, ¿no? Tampoco vamos andando, no sé si mañana cambiarán la ruta y vayamos a la zona norte, que yo, toda la gente pensamos que si hay algo en la zona norte es la zona más, digamos, más conflictiva, en el sentido de que hay más pasadillas para los coches, hay más sitios dispares, por ejemplo, para tirar por un carril y salir a otro lado a Campo Frío, a las ventas, esto sale por el otro lado a Mina Concepción, o sea, es una zona más dispares y a lo mejor por ahí serían más interesantes, lo que pasa que ahí de momento pues no están bajando, ahí lo que están bajando son las, parece ser que son las policías científicas y demás, y entonces nosotros ahí tenemos que acatar las órdenes que nos marcan. Muchas gracias. Venga, ustedes. He participado en las dos batidas y esta mañana hemos ido por una zona y esta tarde por otra. Salimos a las 9 de la mañana y buscamos por el camino de la antigua vía del tren hacia, dirección hacia Zalamea, campo a través, casas abandonadas, cualquier hueco, bastantes personas hemos ido dirigidos por Protección Civil, que los ha organizado a su vez por la Guardia Civil, y no ha dado ningún tipo de resultado, no sé si era buena o mala la esperanza, pero bueno, la gente no pierde las ganas y sigue buscando. Esta tarde hemos ido a otra zona, nos han cambiado de grupo, y en este caso hemos ido en dirección hacia el pantano de Zalamea, bordeando la carretera, entre el camino que va hacia Aspromín y la carretera que va hacia Zalamea. Y exactamente igual que al principio, la búsqueda, pues bueno, no ha sido fructífera, no sé si será mal o bueno, no hemos encontrado nada, ni para bien ni para mal, pero no se pierde la esperanza. Bueno, como ya sabéis, esta mañana alrededor de las 9 se ha reanudado lo que es la búsqueda de Laura. En esta búsqueda se ha hecho a nivel perimetral alrededor del pueblo y también en puntos lejanos. Han participado alrededor de 200 personas, voluntarios, que han querido contribuir en esta búsqueda. También protección civil, agentes de diferentes localidades, cerca de esta localidad. Y también ha participado policía local de la zona, así como agentes forestales. Deciros de que el resultado del hallazgo de Laura ha sido negativo, no lo hemos encontrado. Por lo tanto, vamos a reanudar por parte de los voluntarios esta búsqueda a partir de las 15 horas. Deciros que tanto los compañeros de Guardia Civil como de Protección Civil y de agentes forestales continúan ahora mismo en esa búsqueda. ¿Algo más? Sí, efectivos. Los efectivos son de 200 personas. Han actuado también de Guardia Civil, SEPRONA, también el Servicio Aéreo, Seguridad Ciudadana, también el Grupo Cinológico de Búsqueda de Personas y, bueno, y que ellos nada más. ¿La reanudación se hace por la misma zona? ¿Otras que tengáis en mente? En estos mismos momentos lo están valorando si van a continuar por la misma zona o bien van a ampliar el radio. ¿Y hasta qué hora aproximadamente se puede hacer una batida de estas características? Bueno, nosotros queremos aprovechar siempre la luz, por lo tanto, por eso los compañeros siguen actuando ahora mismo. Los ciudadanos, pues entendemos, los voluntarios, que se merecen un descanso, que coman, que repongan fuerza y que continúen después. Pues seguramente en cuanto se vaya la luz ya terminemos la búsqueda por hoy. O sea, que dará tiempo a una o dos más, como mucho. Puede ser, sí. ¿Y el radio está delimitado? ¿No sé en cuántos kilómetros a la redonda se la está buscando? ¿O hasta tal pueblo? ¿O hasta tal punto? Bueno, el radio en un principio los voluntarios están haciéndolo alrededor de la localidad. También tenemos puntos dispersos por todas... Bueno, hemos alejado del punto, lógicamente. Y hay equipos como, por ejemplo, Policía Judicial, que también está inspeccionando algunas zonas. ¿Y de momento no hay pistas? Bueno, todo tipo, ahora mismo, las investigaciones están ahora mismo en su curso y ahora mismo no podemos aportar nada. Lo que sí que no hay nada contundente que relacione a esta persona. Todo esto ha generado una gran conmoción porque, ya sabéis, somos un municipio pequeño que realmente estas cosas no se suelen dar. Entonces, ayer nos avisaron de que había una denuncia de una chica que había desaparecido y ella llevaba aquí muy poco tiempo. Alrededor del 4 de diciembre fue cuando se incorporaba a su centro de trabajo y que su familia había denunciado porque ella ya 48 horas desaparecía y se iban a empezar con los dispositivos de búsqueda. Automáticamente nosotros articulamos también el dispositivo de protección civil y nos desplazamos aquí al centro y ya a partir de ahí empezó todo el protocolo. Yo, como alcaldesa, pues destacar sobre todo la solidaridad del municipio que desde el minuto uno se ha volcado por intentar actuar como voluntariado en la búsqueda. Lo que pasa que sí es cierto que hay muchas hipótesis ahora mismo encima de la mesa, muchas líneas de investigación y, como nos decía la fuerza del orden, tampoco podemos entorpecer esa labor y esa investigación. Entonces, por eso decía, agradecer esas muestras de solidaridad, agradecer también el respeto que se está teniendo con la familia, que también está con nosotros desde ayer y que está pasando por una situación muy complicada. Y bueno, esperamos que esta tarde cuando se reanude la búsqueda sea más fructífera y que Laura pueda aparecer de la mejor forma posible. En principio, cuando tenemos la noticia de que esta mujer desaparecía en el campillo, ya se habían puesto profesores del IE Vázquez en contacto conmigo para comunicármelo también, de que era alguien que hacía muy pocos días que estaba ejerciendo de profesora, de profesora de plástica en el instituto y que hacía días que faltaba. En ese mismo momento ya la Guardia Civil estaba montando el dispositivo de búsqueda porque había sido la familia de Zamora la que había alertado que no tenían noticias ya tampoco, hacía dos días. Entonces, pues bueno, nosotros estamos al igual con Terná, al igual que el municipio del Campillo, porque bueno, quiera que no, estamos en una comarca donde estas cosas han pasado alguna vez que otra y la verdad es que son cosas que siempre sobrecogen. Nosotros de primera hora hemos estado a disposición, evidentemente, de quien nos lo ha requerido, en este caso la Guardia Civil ha requerido voluntarios, le hemos mandado los servicios de protección civil de Nerva, ha venido gente también de manera voluntaria, profesores del instituto que se han montado y bueno, ahora pues ya hemos escuchado a la Guardia Civil que van a seguir buscando, hacer las búsquedas radiales que se hacen siempre intentando, bueno, pues un poco hacerla de manera exhaustiva y en el radio que más o menos por la hora que se tiene esta última, esta mujer en una última comunicación con los profesores del instituto, pues la hora que era, pues tampoco se podía haber alejado mucho del municipio de manera voluntaria y ahí es donde están centrados ahora mismo y a la vez tienen ya un dispositivo móvil, menos exhaustivo, pero sí en sitios, en puntos concretos con cierta dificultad, más alejados al municipio. Aparte nos han dicho, lo hemos escuchado todos, que bueno, que tienen abiertas todas las líneas de investigación, pero que todavía no tienen nada en concreto que puedan decir que sea una pista fiable que nos haga llegar a recuperar o encontrar a esta mujer que está desaparecida. La verdad es que, bueno, pues nosotros aquí vamos a seguir prestandole ayuda al municipio del Campillo todo el tiempo que lo requieran. Durante todo el día de hoy, más de 200 personas, entre efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y agentes forestales, así como vecinos, compañeros de trabajo, familiares y amigos de la profesora, han realizado varias batidas por la zona para intentar localizarla. localizarla. No han tenido éxito en ninguna de ellas, ni rastro del huelmo. Hoy finalizamos ya lo que es la búsqueda, ya se va a hacer de noche, ya no podemos continuar. Como ya hemos hecho tres batidas radiales desde la localidad a pie, con todo el voluntariado, vamos a retomar mañana otra vez las batidas, pero esta vez motorizados. Vamos a ir con vehículos, con motos, incluso tenemos unos voluntarios con bicicletas de triano. También vamos a utilizar algún drone. Y lo vamos a retomar mañana a las 9 de la mañana, con la idea de volvernos a ver todos aquí mismo, en la misma sala y los mismos equipos que estamos trabajando. El objetivo, llegar más lejos. Hemos hecho ya el primer anillo, pues vamos a intentar ampliar el anillo con los medios de locomoción. Entonces haremos el mismo reparto mañana, haremos tantas zonas en proporción al personal que estemos disponibles, y en cuanto al voluntariado, el personal voluntariado que nos pregunte que se quieren sumar, siempre y cuando vengan con algún vehículo. Entonces lo podremos integrar, igual que hemos hecho hoy, en alguna zona, en alguna ruta. Pues en la ruta esta sale una caravana con cuatro vehículos, pues nos da igual que sean cuatro o que sean ocho, pero tendrán que ir en una ruta, para que no vaya nadie por ahí por libre. El que venga a pie, pues no, mañana ya a pie no vamos a hacer la ruta, mañana la vamos a hacer de esta otra manera. Al margen del trabajo que están haciendo el equipo de bomberos, que están mirando los pozos, tanto de diputación como a nivel provincial, del Ayuntamiento de Huelva también están los bomberos, así como los GEA, los submarinistas de Guardia Civil. También emplazamos al equipo de Seprona, para que mañana nos veamos aquí a primera hora, y quedamos como hoy, a las nueve de la mañana. Y hasta entonces, solo van a permanecer activos los dispositivos de Guardia Civil, que son los que van a seguir durante toda la noche el dispositivo de búsqueda. A mí da cuenta de los ajustes que hay en el terreno y la peligrosidad, sobre todo de noche, como todos sabéis. Pues eso es todo, muchas gracias y mañana nos vemos. Y por nuestra parte, muchas gracias. Hasta luego. La búsqueda con voluntarios se reanudará mañana a las nueve horas, pero en esta ocasión será motorizada con la intención de ampliar la zona. Mientras tanto, una pareja de la Guardia Civil vigila la casa precintada en la que vive de alquiler Luelmo. Cita en la calle Córdoba.